Tú, 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 tú Cuento hasta diez para entender Que tú no vas a volver ¿Cómo hago yo pa' respirar Si no dejo de llorar Y mis amigos me dicen Qué buena noticia Que ya tú no estás Dicen que ya no te llame Que una botella me hará olvidar Y repiten, repiten Que tú al final No eres tan especial No caminas sobre el mar Ni haces oro de cristal Solo hay que buscar Hay un millón como tú Al final No eres tan especial Todos opinan igual Serás fácil de olvidar Solo hay que buscar Hay un millón como tú Esta canción nunca debió hablar tan mal de tú y yo Pero aquí estoy, pluma y papel, tratando de hacerte cruel Y todo porque mis amigas celebran felices que ya tú no estás Dicen que ya no te llame, que me busque a otro para olvidar Me repiten, repiten que tú al final no eres tan especial Nadie te ha visto volar, balas no puedes parar, solo hay que buscar Hay un millón como tú al final no eres tan especial Todos opinan y van, serás fácil de olvidar, solo hay que buscar Hay un millón como tú Si hay un millón como tú ¿Por qué no puedo dormir? ¿Por qué dejé de comer? No sé si es de noche o de día Si hay un millón como tú ¿Por qué no puedo dejar de pensar en si vas a llamar? Ojalá quede en ti algún rastro de mí Debe ser que tú Tú, al final, si eras muy especial Ya no quiero escuchar que se callen los demás No hay nadie más, nadie es como tú Tú, al final, eras el más especial No me voy a perdonar No me voy a perdonar El dejarte escapar Porque no hay nadie más Nadie es como tú Nadie es como tú Nadie es como tú Nadie, nadie Nadie es como tú Nadie es como tú Nadie es como tú